Pregonada y uno, convocada a una asamblea, reunida a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa de Jehová vuestro Dios, e invocada al Señor. Una de las herramientas más eficaces para enfrentar una crisis espiritual, económica y generacional, es acercarnos a Dios y arrepentirnos de todo corazón. De la misma manera, este domingo 16 de octubre, nos reuniremos todos como un solo hombre en un ayuno congregacional. Ministros, ancianos, líderes y todo el pueblo en la Iglesia de Cristo de Benecer, para buscar su rostro durante todo el día y humillarnos delante de su presencia. Nuestros horarios de reunión serán a las 9 de la mañana y a las 1 y 4 de la tarde. Serán tres reuniones de inmersión total en su presencia. Recuerda, ayuno congregacional, este 16 de octubre, en nuestros horarios de 9 de la mañana, 1 y 4 de la tarde, aquí en la Iglesia de Cristo de Benecer. No faltes. 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 Gracias por ver el video.